Llegará Te inventé, te fui ganando el pulso y lo logré Perdí este corazón y las maletas que algún día serán tuyas también Tenerte será mi suerte, no quiero despertar si no te vuelvo a encontrar No puedo esperar Llegará, seremos imparables como el viento Nos quedará camino que inventarnos, llegaremos al final Hoy va a salir el sol en este invierno Subamos nuestras manos hasta el cielo, lo podremos alcanzar Juntos llegaremos al final Llegará 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 Llegará